¡Suscríbete! Los no latinos también están ahí, brincando y saltando, pasándolo bien, estoy muy feliz de verdad, hacer algo por acá, en estos lugares, en Hollywood, nunca había hecho nada por acá y estoy bien feliz, bueno, tú sabes, acabando de llegar de viaje, pero contento de estar aquí y feliz. Feliz, feliz. No, y te acabo de escuchar y todo mundo, bueno, todo mundo te reconocemos por esa canción Frío, Frío de Juan Luis Guerra y no escuchaste a tus fans cantando contigo toda esa canción. La gente conoce mucho esa música del homenaje al gran maestro Juan Luis Guerra, fue mi segundo disco, es un disco que me ha abierto las puertas al mundo, digamos, un poco más. Ese disco es increíble, donde quiera que voy, a cualquier país, hasta en Europa, en Australia, Nueva Zelanda, la gente conoce mucho esta música del gran maestro Juan Luis Guerra y yo lo hice todo, lo que era bachata y merenga en salsa y gracias a Dios me ha ido muy bien. Ha sido primer lugar en muchísimos lugares. ¿Qué te puedo decir? Bien contento por mi trayectoria, gracias a Dios los pasos que me ha dejado dar. Tengo, ahora mismo, el año pasado, saqué mi nueva producción, Deja los que hablen, la número 5 y me va bien, ¿qué te digo? Estoy feliz haciendo carrera, llevando esta música por el mundo, contento. Eso te iba a preguntar de tu nueva canción, bueno, Deja los que hablen, ¿de qué se trata esa canción? Porque tú sabes que también a la gente le gusta hablar, que si sí, que si no, ¿de qué se trata esa canción? Pues bueno, el título del disco se llama Deja los que hablen y la canción que hablen, bueno, por eso le pusimos el título al disco, ¿no? Se trata de una pareja, ¿no? Que empiezan a conocerse y no querían de que estuviera con el muchacho porque el muchacho había sido un poquito travieso, como la gran mayoría de los jóvenes de la adolescencia, ¿no? Que hacen cosas que no deben hacer, pero después se enamoró y es lo que le está diciendo en esta canción, Deja los que hablen, es decir, yo a ti te amo, yo a ti te quiero y tú sabes, esto es real, que le da una oportunidad y es así. En el mismo disco también tienes esa canción América Latina y me encanta porque, bueno, en el momento que estamos ahora, todos nosotros los latinos estamos pasando por un momento muy difícil y esa canción América Latina es para todos nosotros, para todos los latinos. Es una canción muy linda, una canción completamente dominicana, una canción que yo la escucho desde niño, de Fernandito Villalona en merengue y ahora hecha en salsa, que te puedo decir, es un tema que a mí me encanta porque menciona ahí a todos los latinos y es lo que tú dices, ahora estamos pasando por situaciones, los que estamos aquí dentro y los que no nos han dejado que lleguen, esta es una canción que yo creo que el mundo entero se puede identificar con ella, ¿no? Porque es un tema bien alegre y en realidad tenemos que amarnos todos los latinos, a veces yo veo controversia, hay gente, uno hablando del otro, esto es lo otro, mi gente, nosotros somos una sola raza y qué les puedo decir, vamos a unirnos y tratar de estar bien, de estar contentos en esta tierra que Dios nos ha dejado llegar, que es una bendición estar aquí en este país también, a pesar de los trabajos que uno pasa para llegar aquí, ya estamos aquí, vamos a luchar y amarnos y a querernos y bueno, este tema decidí hacerlo por eso, porque nosotros tenemos que unirnos, la raza latina tenemos que unirnos, yo tengo amigos de todos lados y donde quiera que viajo siempre hago amigos y me encanta conocer gente, nuevas culturas y mira, Dios nos creó a todos y por igual, así que estoy bien feliz con este disco, Deja a los que hablen, un disco bien variado, un disco bien lindo, tengo hasta un dúo con Juan Catañón, tengo un tema que es bien, es decir, tropical, pero también tiene un poquito de reggaetón, tengo mucha variedad, tengo temas bien románticos. Eso te iba a preguntar, ¿te gustaría combinar tu salsa con el reggaetón? Porque tú sabes que eso ahora como que ya está pegando, hay muchos salseros haciendo música, un poquito mezclando la salsa y reggaetón. Pues mira, sí, claro, yo, este género es muy alegre, a la gente le gusta muchísimo y no se puede negar lo que está pasando, que es un movimiento muy grande, gigante, el reggaetón es increíble y bueno, he tenido oportunidad de conocer a las grandes de este género y de compartir con ellos en tarima y sí, estoy abierto, me gustaría hacerlo, hacer un tema de reggaetón con algún exponente de los grandes o quizás no tan grande porque hay que dar la oportunidad a todos, claro, sí, pero sí, claro, sí, el gran Andy Montañez, me acuerdo que hizo un disco que se llamaba Salsatón y fue muy bueno, así que claro que sí. ¿Qué más podemos esperar de Marlon Fernández? ¿Nuevos proyectos? ¿Hay algo que te gustaría realizar todavía que no lo has realizado? Pues mira, sí, me encantaría ir a mi tierra y poder cantarle a mi gente en Cuba. Llevo 15 años que me fui de Cuba y de hecho ellos vieron el reality show, cada vez que me presento en televisión también ellos lo pueden ver porque por unas antenas que tienen, unos inventos, o sea que los cubanos inventan muchísimo, ven las programaciones de acá y entonces estoy loco por ir a mi tierra, por poder cantar en mi barrio, andar por ahí por el solar del grillo donde yo siempre estaba jugando bola a las canicas, como le llaman a algunos países, sí, andar por la línea donde yo me crié, nací y me crié delante, el tren pasaba a 15 metros o 12 metros de la puerta de mi casa, imagínate, cada mañana, cada tarde pasaba el tren por ahí, lo mismo cargado de caña que con pasajeros, quisiera pasar por mi línea ahí hasta quitarme los zapatos y caminar por ahí, que mis hijos puedan ver donde yo nací, ver a mis amigos que están ahí, que mantengo en contacto con algunos porque la gran mayoría están del lado de acá allá, eso es una de las cosas que quisiera lograr ir a mi tierra y poder ver ahí a mi familia que me queda, me quedan hermanos, me quedan sobrinos, me quedan mis tías que están mayores también, quiero hacerlo, Dios mediante pronto lo voy a poder hacer y sería para mí un logro muy grande. Esperemos primero Dios que tu sueño y tu anhelo se cumplan, porque yo sé que es difícil ir a otros países y tal vez no ir al país de uno, ¿no? Sí, he tenido oportunidad de viajar muchísimo y no he podido ir a mi tierra y tengo que hacerlo, tengo que hacerlo, tengo que ir a mi tierra para que la gente mía, para que mi barrio, mi gente puedan verme y reír y puedan disfrutar conmigo, así que... Y gozar de tu música, gozar de tu voz porque tienes una voz muy linda, que Dios te la bendiga y te damos gracias por la oportunidad de estar conmigo y compartir el Muévete a Ritmo, que es una estación bilingüe y claro, vamos siempre a apoyar tu música y de todos, porque eso es lo que hace la música, ¿no? Nos hace gozar, nos hace vivir, recordar. Así mismo, recordar, vivir, llorar, reír, enamorarnos, pero también abre fronteras y seguimos haciendo música, mi gente. Muévete a mi ritmo, quédate aquí. Uy, 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 con mi amigo aquí, a ver si nos podemos despedir con frío, frío, aunque sea un poquito, yo sé que ya la cantaste, pero es que yo estoy enamorada de esa canción. Vamos allá, dice. Dime si mastico el verde menta de tu voz, oh, le pego un parecho a mi alma, átame al pulgar, derecho de tu corazón, y dime cómo está mi amor en tu amor, frío, frío. Uy, uy, uy. Gracias, mi amor, gracias.